Mirá que yo me quejo, pero al lado de ellas estoy bárbara, sinceramente. Y yo, Natalia, que ayer pagué la cuota y hoy vine con todas las pilas para entrenar, mirá lo que pasa, mirá lo que pasa. Juana, mirá lo que es el día, vamos a entrenar en la plaza, no pasa nada, tranquila. Me está cargando, Andrés, con todo lo que pasó y el estrés que tengo, vos te pensás que hubieran... Nos vamos para mañana, olvídate. JJ, JJ, take it easy, please, ok? Yo también estaría estresadísimo si hubiese tenido un arma en la cabeza apuntándome durante no sé cuánto tiempo, ok? No, 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 no.